Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestra semana, nuestra tele. Qué rico compartir en este día con todos ustedes. Para hoy, ¿cómo se dan cuenta? Un programa especial. ¿De qué está tu vestido? Hola, hijito. Pastor, también. Hola, ¿cómo estás? No nos habíamos visto antes. Y estaba real. Ah, no estaba real. No estaba real, la pipa de real. El Erva. Yo pensé que era. Muy bien, el tuyo, bueno, es que el mío también es como el tuyo. Yo creo que el tuyo es como una pastorcita. Una pastorcita moderna. Se me quedó el bastoncito, no me lo pusieron. Se me pegó a tu bebé. Bueno, estamos en Navidad, una época para compartir, para celebrar y estamos también... Tres bien o más velas. Yo anoche estuve prendido toda la noche con las velas. Me imagino. Pero para hoy podemos repetir porque la idea es pedir un deseo con cada una de estas velitas y yo por mi parte quiero mucho amor. Amor propio y amor para el mundo porque hace falta. Entonces, importante. ¿Tú qué quieres? No, pues ya después... Ay, pero no me queme. Es lo mismo, amor también para... No, mentira, mucha alegría, siempre sonriendo. Como dice Chaplin, la misma decida prendida que no sonría será un día perdido. Entonces, yo creo que esa es perfecta. Bueno, pero hoy no es un día perdido porque estamos compartiendo con toda la gente linda de Bogotá. Hola, que hasta ahora saludan, comparten y que también están viviendo el espíritu navideño. Y pues, bueno, hoy precisamente tenemos eso, lo que es la Navidad, diferentes lugares de Bogotá, cómo se vive y cómo se siente, cómo se disfruta esta magia navideña en la ciudad de Bogotá. Venga, sí, es más, voy a ir por las ovejitas. Miren, ya que estamos de patrón, vengan para acá. Pero es que les da pena y no, vengan para acá. Bueno, y uno ve. Bueno, rápidamente. ¿Cómo van? Bien. Bien, pero oíganlo entonces en coro para que se oiga. ¿Cómo van? ¡Bien! ¡Oh, qué bien! ¿Prendieron velitas? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Y qué pidieron? ¿Qué pidieron? ¿Tú qué pediste de este? Amor. Amor, otra. Salud. Salud. Tú. Salud para todos. Amor. Amor. Ah, bueno, va ganando el amor importante. Sí, va ganando el amor en la salud también. Bueno, les quiero contar que para hoy tenemos un programa muy interesante como siempre y por eso nos vamos ya con nuestros colaboradores. Es más que se vea ella también. Bueno, vamos ahora con Valentina porque Valentina también tiene mucha información importante para hoy. Hola, Vale, ¿cómo estás? Así es, yo les voy a presentar cuál es el deporte que practica Mijail Munkay. Chencho en Casa de Reinas. Más adelante les cuento. Ya nos vemos. Muy bien, eso es excelente. Se ve buenísimo. Y ahora también con Ingrid Lobo. Ingrid. Gracias, Alejandro. Qué gusto saludarlos y les cuento que para hoy tenemos un programa especial. Y todo porque tenemos a una queridísima actriz del canal RCN que nos va a contar en exclusiva cuáles han sido sus cambios de look. Bueno, ¿cómo están? Si no se quieren perder los cambios de look que he tenido a lo largo de mi carrera acá en RCN, los invito a que no se pierdan nuestra semana, nuestra tele en unos momentos. Muchas gracias, Ingrid. Como siempre, con esas buenas notas. Bueno, y excelente programa. Bueno, claro que sí, Alejandro. Entonces, como siempre, también desde aquí empieza nuestra semana, nuestra tele. Así que... ¡Bienvenidos! La Navidad de una época mágica en la que se disfruta y se comparte. Y hablando de compartir, Alejandro, como raro, siempre se me pierde. Alejandro. Ya voy. Alejito, ¿dónde estás? A dos segundos. Alejo. Ya ando. Ya. ¿Qué va a entrar mejor? Espera, te presentas tú. Espera, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Párate ya, Alejandro, estás bien. En serio. Nunca he estado mejor que en este momento. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Estamos bien, pero venga, ¿sabe qué le quiero contar? ¿Qué le quiere contar? En nuestra tele hizo el reinado de nuestra semana. Y nosotros preparamos a Reina Carolina, ¿no? A propósito de Casa de Reina. A propósito de Casa de Reina, que además hemos compartido también mucho con la celosa muy querida. Sí, es verdad. A la hornisa. A la hornisa. Y además de todo eso, ella ya está pues como muy cercana al momento del jurado, de las preguntas, de todo esto. Supera lo mío. Yo le dije un consejo, yo le dije que siempre fuera auténtica por encima de todo. ¿Qué le dijiste tú? ¿Ah? ¿Qué le dijiste tú? Ah, estaba viendo otra cosa. Yo le dije que no importa si es lo de adentro, no le acuerda. Eso es como lo de ella. Reina Carolina, yo voy a contestar. Que no se preocupara por ello del jurado. Sí, no, tranquila, tranquila. No te preocupes que tú vas bien preparada. No va a responder bien. Adelante, Reina. Con todas. Con todas, Reina. Con todas. Hola, Jessica, Alejandro. ¿Cómo están? Ya estoy aquí preparada. Ya voy a salir para la elección y coronación. Dios mío. Gracias por todos los consejos que me dieron. Yo creo que hoy sí me coronan. Ay, Dios mío, que no me voy a dar a preguntar a nadie. Las voy a llamar en el orden en el que el jurado calificador me entregó el sobre. Recibamos a la primera finalista, señorita Reina Carolina Cabrales. Yo, por la niñez, yo me dedicaría a tener muchos, muchos niños más para que los niños crezcan y sean felices. Ay, a mí me encantaría conocer a Sor Teresa de Cúcuta. Me han dicho que es una mujer anciana, espectacular, que, bueno, ella también, afortunadamente, también se murió, pero, bueno, igual sería ella porque ahora es santa. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Primero que todo, querido público, mientras pienso la respuesta, les voy a decir que los quiero y que sí, el hombre es el complemento de la mujer porque, por ejemplo, a mí, mi hombre me hace todo, entonces me complementa. Yo no sé hacer nada, entonces mi hombre es mi complemento. Si estuvieras en el túnel del tiempo, ¿a qué lugar le gustaría ir? Si yo pudiera viajar en el túnel del tiempo, yo viajaría de nuevo al vientre de mi mamá. Le diría al vientre que me haría igual tal cual soy porque soy perfecta. En unos minutos conoceremos la decisión del jurado calificador. Y la nueva reina es... Reina Carolina Cabrales. Alejandro, Jessica, gracias por prepararme para decir estas respuestas son maravillosas. Gracias, gracias a mi gente caribe, a mi pueblo, a todos los hombres de mi vida que han sido lo mejor, a mi mamá, a su vientre de ballena. ¡Ay, gracias! Nos vamos en este pegaso porque realmente el programa está volando, ¿no? A mí de Navidad me gustaría que me regalaran un unicornio, sería fenomenal. ¿Un unicornio azul? No, es muy bonito de hecho. Oiga, me estoy asando en tus lágrimas. Si te estás asando nomás con eso encima, imagínate cómo estoy yo que tengo toda la fe, ¿no? No, y con esto, con la supuesta, es como un coquina y asado. Oiga, pero ¿por qué es así? Por ejemplo, Suso, todo lo que se pone encima y él no se asa. ¿Cómo que no? No, no se asa. No, no se asa, ¿para nada? Para nada, es más, él disfruta porque hace parte de la franja del humor del canal RCN. El Pazpi, Pazpi, a ver con quién está nuestro querido Pazpi, grande, talentoso, mejor dicho, un grande del humor en Colombia. ¡Hola, Suso! Para hoy, Luis Eduardo Arango. No puede ser, otro gran comediante y actor, también es comediante. ¡Hola! ¡Hola, amigos de nuestra Tesla! Nuestra semana, nuestra Tesla, maravillosos. Un saludo para ti, Jessy, es rico. ¡Ah, qué caro! Y ya saben, los invisto, este sábado, en la franja de Usmor, estará Desusos Show, con Luis Eduardo Arango. ¡Aquí, en Desusos Show, los invitamos a todos a que vean este maravilloso programa con Suso y Luis Eduardo Arango! O sea, sí. Yo. Sí, ¿y vas a estar con quién? Su, su, su. Sí. Con yo. Yo, con tú. Yo y su. ¿Tú, yo? Yo y su, su. Sí, y la gente también. Entonces, vamos a estar todos aquí en Desusos Show. ¡Show! ¡Eh, eh! Con Nasvida, miren cómo estoy de nasvideño. Aquí me estoy arreglando. Y todo ilumiznao, ilumiznao, ilumiznao. Pa' que sepan, vamos a estar con Luis Eduardo Arango, en Desusos Show, por RCSne. No está Tesla. ¡Ah, qué caja! Un saludo para Gaguitán. No lo puedo dejar pasar. Un saludo para Gaguitán. ¡Sigan ahí! Yendo. Nuestra semana. Nuestra Tesla. La Jessica, cómo está de buena. A mí me pararía bolas, pero Pipe, bueno. Suso, un beso para ti. Como siempre, muy pegados de la franja del humor. Con, obviamente, fuera de chiste. Comediantes de la noche. Suso es fácil. No, Suso es fácil. Comediantes de la noche. Los tres me encantan, pero cuando te veo presentar en Comediantes, te siento como... Una energía a la escenografía. Sí, sí. Ese es. Ese ría nunca. Te devoras la escenografía. Sí, sí, me encanta. Muy bueno. Esa energía al público. Nosotros nos deberían traer público para sentir esa energía. Cuando hay público, también hay un público. Bueno, pero acá hay unos regalos. Bueno, acá hay regalos para toda la gente de nuestra semana. No son tan... Cuidado. Ya la se los saco. No puedo apostar. No, la verdad no hay nada. Bueno, muchas sorpresas para nosotros este año, para la gente de nuestra semana, nuestra tele. Bueno, gran presupuesto en nuestra semana, nuestra tele, de Alejandro para Jessy. Ay, gracias, Aleito. Un detalle. No, este es para mí. Sí, este es para ti. No, te lo puedo creer. Me parece muy bien. Acá tenemos para Andrés. El tigre. El tigre. Otra espuma. Oiga, esto lo llenaron de cinco de... Bueno, eran colores, pero ya no están. Margarita. Eran colores. Y este es para... Acá sí hay algo. Hermanos. Para Germán, el peluche del programa. Qué bien. Bueno, pero en serio, independientemente de los regalos, lo más importante es que Dios nos regala vida, nos regala salud y nos regala la oportunidad de estar con los seres que más queremos. Queremos estar aquí. Por encima de lo material, sí. Respirar porque el aire es gratis. No, la salud también es un regalo, aunque no lo crean. Por eso todo. La salud hay que valorarla. Poder abrir los ojitos, mirar el paisaje, mejor dicho, tenerlo todo en esta vida, es un regalo. Hola, Jessica, Alejandro y amigos de Nuestra Semana, Nuestra Tele. Hoy me vine a jugar un deporte con el personaje que pone las leyes en Casa de Reinas. ¡Bien! ¿Cómo lo viste, mi Jair? Muy bien, muy bien. Bienvenido a Nuestra Semana, Nuestra Tele. Gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por venir aquí a este lugarcito donde uno pasa el ratico de diversión y de relajación. Háblanos del personaje de Chencho. ¿Qué te dicen en la calle? ¿Qué te han visto de este personaje tan particular? No, estoy feliz. Estoy feliz porque es un personaje de verdad muy divertido. Posiblemente de los más divertidos que me haya tocado hacer. Que sea leal. Y sobre todo, que sea honesto. Yo te enseño cómo jugar softball y ahí seguimos hablando, pero hay que calentar, profe. ¿Qué es lo que más te gusta de Cuba? ¿Qué haces cuando haces allá? Un sitio de La Habana, pues yo soy habanerísimo. Que me encanta es el malecón de La Habana. ¿Y eres bueno para la cocina? Porque es deliciosa la comida cubana. Bueno, aclaro que la mejor comida cubana que se hace en Bogotá la hago yo. La cosa es así más o menos. Venga, uno está esperando que el contrario bate y mientras uno espera, uno está en la posición de recibir, ¿no? Te va a poner el rolling, coge y lanza esa primera. ¿Pero qué me hago acá? ¿El profe te batea? Listo. Yo veremos. Bien. Venga, hagamos un reto. Ajá. ¿Usted lanza y yo bateo? Vale, de una. ¿Y el que pierda? Sí. Después jugáramos. Vale. Vale, vamos. Va uno. Va dos. Tres. Mija, ¿no pudiste? Bueno, cambiemos. Vale. Batea tú. Bueno. La venganza será terrible. Vale. Vale. ¡Gané! No, 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 no. ¡Fue cuidado como seis, hermano! No, 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 no. ¡Fue cuidado, hermano! Oiga, árbitro, no. ¿Él es igual del borotado que ha hecho en casa de reinas? No, no, no. Es un tipo tranquilo. Es un buen tranquilo. ¿Sí? O lo amonestan mucho, oiga la verdad. ¡Estamos molestados! ¿Dónde? ¡Eso sí! Ay, Miguel, muchas gracias por enseñarnos del sopo, es que no lo conocíamos mucho. No, no, gracias a ti perdí la apuesta. Perdí la apuesta de bateo y de picheo, así que, bueno, nada. Vale, yo soy buen pagador. Bueno, sí, porque quiero comer bien con la comida cubana. No pasa. Ok, perfecto. Vale, y Miguel, muchas gracias. Una invitación a todos los televidentes de Nuestra Semana, Nuestra Tele, para que no se pierdan Casa de Reinas y, por supuesto, El Capo. Bueno, toda la gente de Nuestra Semana, Nuestra Tele, toda la gente que recene, por favor, no se pueden perder ni un solo capítulo de Casa de Reinas para que vean al bacán de la vida. ¡Che! No, de inocencio jurado. Y para que veas también El Capo, a mi Jair Mulcahy, en esta poquita que la seguí. Ahí nos vemos. Pero vamos que tengo hambre. ¿Sí? Uy, pero qué tal, tú eres de mal comer, pero de buen almohar. Bueno, y cambiamos de destino, nos encontramos ahora disfrutando de la Navidad aquí en la ciudad sorpresa de Colombia, en la hermosa Pasto. ¿Qué más, Alejito? No, muy bien, sorpresa los nuevos disfraces. ¿Tú vienes de qué? Dicen que de rey y mago, pero de rey, así que uno diga rey, rey, no. No, parezco más bien los que le den tarot. No, yo también vengo... Hola, déjame ver tu mano. Yo ya no vengo de pastorcita, sino como de campesina, diría yo, pero igual también... Como de fría calo. Sí, está bien una mezcolata interesante. Sí, con el frío es como fría calo. Está fría calo. Oye, estamos aquí en las laderas y estamos aquí en la orilla del río Pasto, que es uno de los lugares más bonitos que iluminan en esta hermosa ciudad y obviamente que es un punto de referencia en esta Navidad. Ole. Sí, es un punto de referencia en esta Navidad. Encontramos tapos, encontramos diferentes animales. Y el ganso, siempre lo correteaban los gansos. Venga, y a propósito de personajes, vamos con Casa de Reinas porque nuestra querida, hermosa, divina y adorada, Omer y Sarrieta, estuvo compartiendo con nosotros cinco momentos de su vida. No puede ser Venezuela. Venezuela, la famosa Venezuela en Casa de Reinas. Y Valentina se fue. No puede ser, miramos. Miremos. Yo, Vale. Hola. Hola, Jessica, Alejandro, pues hoy me vine a revivir los momentos más felices de una actriz muy querida por todos los colombianos. Ay, no, señor. Las vivas como yo y las grijales no tenemos hijos para no dañar nuestras figuras. ¿Cómo estás? Hola, mi Vale preciosa. Gracias por estar aquí. Y ustedes sigan que les voy a mostrar cositas bacanísimas de mi foto. Pues sí, señores, en este momento me encuentro con Omer y Sarrieta, lo más conocida como Venezuela en Casa de Reinas. ¿Cómo estás, Omer? Ay, tan bonita. Gracias, muy bien. Feliz con este proyecto, feliz con lo que está pasando en mi vida. Súper contenta. Gracias por estar apoyándonos. Omer y Sarrieta, ahora muéstranos, por favor, en fotos. ¿Cuáles han sido tus momentos más felices en tu vida? Tengo muchos, 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 muchos. Pero empecemos, por ejemplo, el hecho de volverme cristiana. Lo que pasa es que como igual, yo creo que ya muchos conocen mi testimonio de que yo estuve cuadrapléica. Entonces, en este momento aparece una niña que es cristiana y que conoce de Dios. Llega a mi vida y me dicen, haz un pacto con Dios. Yo hago el pacto con Dios de servirle y que Él me levantara a mí de la silla de ruedas y que yo caminara sin ninguna limitación. Y Él me cumplió y yo también lo estoy cumpliendo. Pero vámonos como más atrás. ¿Qué otros momentos felices has tenido? Ay, cuando era niña. ¿Sí? Ay, cuando era niña. A mí me encantaba mucho. Yo creo que si a mí me pusieran a escoger, me dieran tres deseos, uno de los deseos es volver a ser niña. En el colegio. ¿Cómo eras en el colegio? Uy, yo era terrible. Cuando compartíamos con mi papá, con mi mamá, los viajes, los paseos. Era algo maravilloso. ¿Cuál es otro momento especial de tu vida? Cuando me gradué, vale, fue algo maravilloso. Mira, aquí tengo las fotos con mi toga cuando recibo mi diploma. Yo, ¡ay, soy bachillén! Este momento es raro. Aquí tú ves una muñeca y aquí ves dos padrinos, un cura y el sacristán y mi novio. Yo de niña siempre quise tener una muñeca. En mi pueblo donde vivíamos no vendía muñecas con pelo. Y entonces para mí este momento fue tan importante y tan bello. Yo, cuando cumplí 15 años, mi mamá me dijo, ¿qué quieres de cumpleaños? Entonces yo le dije, pues, ¡mi muñeca! ¿Eso lo puedes decir que es el momento más feliz de tu vida? Sí, vale. Porque cuando yo quedé embarazada, mírame. Primero porque en este momento, ahí ya empezó a acordarme. Ahí ya cambiaba mi cuerpo. Pero para mí no era importante mi apariencia física, sino lo que se estaba formando en mí. Entonces esto, esto para mí fue, mi hija, el momento más, más espectacular de mi vida y el de mi esposa. ¡Mire, mi momento más especial! Todo lo que yo siempre soñé, lo que quise ser para realizarme como mujer y como esposa y como madre ha sido Valeria. No, yo estoy feliz y muy agradecida, la verdad, porque tengo a los mejores papás del mundo. Porque mi mamá, aparte de ser mi mamá, es mi mejor amiga. No, la adoro con todo mi alma. Mary, muchas gracias por mostrarle en nuestra semana, en nuestra tele, los mejores momentos de tu día. Y en especial en nacimiento de tu bebé, pues ya de tu hija grande. Ay, muchísimas gracias a ustedes por venir a hacerme esta nota. Nada, les mando un beso y un abrazo grandísimo y gracias por su apoyo. Sigan conectados con nuestra tele, no se despedien de Casa de Reina. Los amo, Jessica, Alejandro, gracias. Chao. 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 Alejandro, por fin encontré mi castillo. Que se está maravilla, la Navidad, la Maya. Miren, esa la belleza de, perdón, la pinta no es para estar en un castillo. Yo soy el príncipe de este castillo, madre. Y acá está tu princesa, hombre. Sí, ella es mi príncipe. No, porque mi príncipe es azul. Es que yo me vine de café por la Navidad. Me vine de café por la Navidad, veas. Claro, para que combine con todo, con el verde y con el rojo. Y contigo, rosado. Ah, bueno, también sí, porque también hay plateada, azul, tienes toda la razón. Sí, sí. ¿Qué te estás viendo en el canal RCN? Ay, pero yo pienso, a ver, tengo que me estoy viendo una novela haciendo más de buena. Yo no me la pierdo. El capo. Uy, qué. Me encanta el capo. Pero Pablo le gusta la bello. Sí, es el capo. ¿Cómo hablarías como el capo? No, me voy a hablar como el capo. Me voy a hablar como el capo. Venga, me acabo complicado. Venga, pero ¿sabe qué? Le voy a hablar entonces del fútbol. ¿Usted sí conoce las glorias del deporte nacional? Claro. Pues a las glorias me refiero a los jugadores, ¿no? Sí, claro. A Víctor Hugo Aristizábal. Buenísimo. Sí, lo conozco. Bueno, muy bueno. Sí, sí. Excelente. Buenísimo. ¿Lo quiere ver? Sí, sí. Tráigale, ven, tráigale. Estuvo haciendo algo con Valentina que no sabemos, pero me imagino que fue algo muy divertido y lo tenemos aquí para disfrutar en nuestra semana, en nuestra tele. Pero hágase un pasecito, la ventana. Hola, Jessica, Alejandro, pues hoy me encuentro con una gloria de fútbol colombiano. Vale, con Alejandro. Me digo, los conocían y ahora son talentos, pues. Fuera de chiste. El restauriero se colombia. Con Suso, pues, que yo a Suso no lo puedo dejar de ver porque me hace mucha falta, él sabe de eso. Suelte todo lo que tenga, para que pueda gritar tranquila, ¿cierto? Menos el niño. Como ya no estoy en mundos opuestos, me veo. Yo llego a mi casa, veo el noticiero. Noticias RCN. Después mundos opuestos. El capo. Casa de reinas. Pero yo no soy ningún protagonista de novela. Hasta veo la traicionera que es como a la una de la mañana. Lo hice para que usted pudiera descansar en paz. ¿19 años de casado y tres hijos? Sí, 19 años. Tengo dos niñas y un niño. La mayor tiene 18. La otra 16. Y el niño tiene 7 años. 348 goles oficiales. Llevas 19 años de casados, pero todavía sabes hacer la 21. ¿La 21? Bueno, no les voy a demostrar todavía. Soy viejito, pero bueno, aguanto. Vamos a ver. Voy a llamar a un participante a ver si... Venga. ¿Pero a usted gusta el fútbol? ¿Sí? ¿Y mucho? ¿Sí? Tome pues. A ver qué tal. Uy, el hombre juega bien. Sí, el hombre juega bien. Sí. Pero tíremela bien. Con el hombro. Eso es. Otra vez con el hombro. Eso es. Con el taco. No, este hombre juega muy bien. Muy bien. Tíremela. Le hace. Ah, no, ese hombre juega muy bien. ¿Intento yo? Imagínate que el balón es tu novio que lo estás abrazando y besando. Vamos. ¡Uy! Intentó. Intentó. Yo creo que 21 la puedes hacer en 10 oportunidades. ¿Eso qué es? Bueno, esta es una camándula que me hizo hacer el hijo mío. Tiene el número 9, la llevo como de buena suerte porque el hijo mío me hizo, pero obligado me llevo. Venga, hagas un tata por mí. Entonces me hizo hacer la camándula y con el número 9 que es el 9 de diciembre es mi cumpleaños y el número 9 yo era el nacional que me marcó por siempre. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes de nuestra semana, nuestra tele y por supuesto a Jessica Alejandro. Bueno, un abrazo Jessica. Alejo, les mando un abrazo fuerte, me encanta verlos y compórtense. Especialmente a Alejo que es una papeleta. ¡Ay, ay, ay!